Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Los Clásicos de Siempre, dedicado en esta ocasión a la ópera y con un invitado muy especial, ya se darán ustedes cuenta. ¿Me escuchan? En Spreaker, en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica, una forma moderna de escuchar los clásicos de siempre, que viene muy a colación en este caso, porque vamos a hablar de ópera, ese arte de las artes, esa arte que contiene, o ese arte que contiene a muchas otras, como la música, el canto, el teatro, la escenografía, el vestuario, la pintura inclusive, la estética en general. La ópera es el arte de las artes, el arte que aglutina a muchas otras artes, una de las artes que produce, además, el mayor número de emociones, de las más intensas y demoledoras. La ópera, del italiano ópera, y este del latín opus, obra, u obra musical, más específicamente en este caso, es un género de teatro musical en el que una acción se significa, se armoniza, se canta y además tiene un acompañamiento musical. Algunos de los precursores de la ópera se pueden ubicar históricamente en el teatro y la tragedia griega, en aquellos cantos carnavalescos italianos del siglo XIV, la mascherata italiana, y en los mediados del siglo XV, cuando pequeñas piezas musicales se insertaban durante las representaciones teatrales. Escrita en 1597, en Florencia, es decir, hace cinco siglos largos, Dafne, de Jacobo Peri, es la primera composición considerada ópera tal como la entendemos hoy en día. Dafne fue un intento de revivir justamente la tragedia griega clásica, en el contexto de los valores humanistas y filosóficos del Renacimiento. Una obra posterior de Peri, Eurídice, que data de 1600, es la ópera más antigua que ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero el honor de ser la primera ópera que aún se presenta con cierta frecuencia le corresponde a Orfeo, de Claudio Monteverdi, compuesta en 1607. Por eso, muchos consideran que la primera ópera de la historia es justamente esta, la de Claudio Monteverdi, Orfeo. La estructura de la ópera se puede resumir de manera esquemática y un tanto simplista de esta forma. Obertura más primer acto, que puede ser un área, un recitativo, coro, dueto, terceto, más segundo acto. Idem, es decir, que también puede ser un área, un recitativo, un coro, un dueto, un terceto, más el final. Y la obertura es una suerte de viaje por las melodías de la ópera, una síntesis de la narrativa musical. Y el invitado es especialísimo, una de las personas que más conoce de ópera en el ámbito hispanoamericano. Es el español, el catarán Ramón Jenner. Y en el caso de este invitado especial, pues para hablar de ópera. De ópera, que como él dice, es como una droga, y como una droga dura. Dura en el sentido de la adicción, del gusto que se empieza a generar, que se empieza a multiplicar, y después de un momento dado, del que ya no podemos liberarnos nunca. La ópera es la vida, no es nada más que la vida, ni nada menos. Afirma categóricamente, como si fuera un do de pecho, el español Ramón Jenner, que es un gurú de la ópera y uno de los grandes divulgadores de esta sublime, de este sublime género del teatro musical. Ramón Jenner es un gurú de la ópera. Es el fundador, director y presentador del programa This Is Ópera, que como su nombre lo indica, está dedicado a este género de teatro musical. This Is Ópera es el nombre de ese extraordinario programa, que es una verdadera maravilla, que hemos podido ver acá por televisión española. This Is Ópera, como su nombre lo indica, ¿qué es la ópera? Ay, la ópera, la ópera. La ópera es la vida, la ópera es la vida, no es nada más que la vida, ni nada más ni nada menos. La ópera es... Mira, los griegos se dieron cuenta que necesitaban entender quiénes eran, así que lo único que se les ocurrió es inventar el teatro, para ponerse ellos mismos encima de un escenario y entonces representar unos dramas en los que entender por qué eran como eran, de dónde venían, a dónde iban, qué anhelos tenían, qué sueños, qué frustraciones, ¿sí? El teatro es el lugar donde encontrarnos a nosotros mismos. Y de eso es. Cuando uno va a ver Carmen no va a ver una gitanita bailando, va a ver una señora que sufre en sus propias carnes a violencia de género y la matan, ¿sí? Cuando uno va a ver Otelo es exactamente lo mismo, cuando uno va a ver Pagliacci es exactamente lo mismo, cuando uno va a ver la traviata no es una señora en París que está en un salón, no, no. Cuando uno va a ver la traviata va de una pobre chica que llega a París que lo único que sabe hacer es prostituirse y que lo único que quiere es encontrar a alguien a quien amar. Cuando va a ver Aida no se trata de unos elefantes saliendo en la marcha triunfal, no, no, se trata de tú qué haces cuando te enamoras de la persona equivocada, ¿ok? Así que la ópera hace todo eso, nos explica quiénes somos y lo hace con la mejor de las músicas posibles, por lo tanto es una apuesta a caballo ganador. Estamos haciendo esta entrevista, Ramón, al mejor estilo de su programa, con movilidad, deambulando por ahí, mirando qué está pasando alrededor de la ópera, si es algo tan bello, si es algo tan sublime, porque a mucha gente no le gusta o no la entiende o no la conoce. Usted hace mucho por la ópera, ¿qué más podemos hacer para que haya más gente? A la que pueda disfrutar de este género de teatro musical tan especial. Bueno, cuando a mí me preguntan de qué trabajas, yo siempre hablo o digo, yo soy trabajo de abridor de puertas, ¿verdad? Abro puertas e intento explicar a la gente que detrás de la puerta hay un mundo maravilloso. ¿Qué más se puede hacer? No lo sé. Solo explicar que está ahí para que el que se quiera acercar descubra un nuevo mundo. Es como la película El silencio de los corderos. Si recordáis, Aníbal Lecter y Clarice Starling, que es la chica del FBI, y le pregunta, ¿cómo puedo conseguir atrapar al asesino? Y entonces Aníbal Lecter le dice, principios básicos, Clarice, principios básicos. ¿Qué es lo que hace ese hombre? Y ella dice, mata. Dice, no, eso no es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Persigue a la gente. No, eso no es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Desea. Ese hombre desea. ¿Y qué es lo que deseamos? Solo deseamos aquello que conocemos. No podemos desear lo que no conocemos. ¿Entiendes? Entonces, para todas las personas que tengan prejuicios sobre la ópera es porque no la conocen. Hay que eliminar todos esos prejuicios y entender que cualquier persona humana que tenga la capacidad de sentir, de emocionarse, está llamada a la mesa de la ópera. Porque hay que advertir también, es drogadura, ¿eh? Como las cajetillas de tabaco, donde pone que eso puede dañarse. Puede inviciar, además. Claro, puede inviciar, pero de manera violenta, además. Cuidado que el que entre en este mundo no va a poder salir. Porque todas esas cosas que hemos hablado antes sobre cómo llega a emocionar, lo hace tocando prácticamente la genialidad. Porque cuando uno escucha la música de Verdi, cómo Verdi es capaz de poner música al drama de Aida, o cómo Bizet es capaz de poner música al drama de Carmen, o cómo Wagner es capaz de poner música al drama de Tristán Isolda. Entonces es cuando está muy cerca del genio. Y a quién no le gusta estar muy cerca del genio. Le he visto muchas veces hablar con mucha pasión y con gran solvencia y conocimiento de diversas óperas y compositores. Pero ¿cuál es su ópera favorita y su compositor favorito? Vamos a eso, que es una pregunta que me hace mucha gente. Mi ópera favorita es la ópera de la que hablo ese día. ¿Ok? Estoy dando vueltas por el mundo e impartiendo muchas conferencias, muchos cursos, muchas clases. Y si un día me toca hablar de Parsifal, Parsifal es mi ópera ferbería. Si un día me toca hablar de Guno, Guno es mi compositor preferido. Es el único modo de ser honesto conmigo mismo, de ser honesto con la gente que viene a verme, y de ser honesto con mi trabajo. Todo el mundo tiene un momento en la vida. No se pueden resumir 400 años de historia de la ópera en un nombre. O por lo menos yo no soy capaz. Desde Monteverdi, ¿no? Muchas gracias por su generosidad, por su tiempo y bienvenido siempre a Colombia. A un placer. No tengo palabras. La gente desde que llegué me trata con muchísimo cariño. A pesar de estar a más de 9.000 kilómetros de mi casa, me siento como en casa y no tengo palabras. Ojalá pueda volver muy pronto y pueda compartir, seguir compartiendo esta mi pasión, que espero que es la que sea de mucha otra gente con todo el mundo. Un placer. Natural de Barcelona, de Barcelona en Cataluña, ahí en la frontera con Francia, Jenner es licenciado en Humanidades y en Ciencias Empresariales. Estudió música, canto y piano en el Conservatorio del Liceu, allá en la capital catalana, y completó sus estudios vocales en Varsovia. Tras una carrera de varios años como barítono, dejó de cantar y comenzó una nueva y exitosa etapa como divulgador de la música a través de programas de televisión como This is Opera y This is Art. A propósito de lo que dice Ramón Jenner, pues escuchemos en este momento una de las óperas más famosas de la historia, La Traviata, de Giuseppe Verdi, también uno de los más reconocidos y populares compositores de ópera de todos los tiempos. El área, igualmente famosa, Brindis, interpretada por la soprano austrorrusa Aida Garifulina y por el tenor francés Jean-François Borràs. La Traviata, de Giuseppe Verdi, también una de las óperas más famosas. La Traviata, de Giuseppe Verdi, también una de las óperas más famosas. ¡Gracias! 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 La traviata de Giuseppe Verdi, también uno de los más reconocidos y populares compositores de ópera de todos los tiempos. El aria igualmente famosa Brindis, interpretada por la soprano austrorrusa Aida Garifulina y por el tenor francés Jean-François Borràs. Jenner definitivamente dice que no hay que temerle a la ópera, ni marcar distancia frente a ella. La ópera no es una cosa rara para cuatro personas ilustradas, para académicos, para sabios, para especialistas. No señor, de ninguna manera. Es un teatro con música que habla de los sentimientos básicos de los seres humanos, afirma Jenner. Los griegos inventaron el teatro, dice. La ópera es ese teatro, pero con música, cantado. Añade el escritor, añade el divulgador, añade el músico catalán. Es la más completa de todas las artes. Ratifica lo que les decíamos al comienzo, el arte de las artes. El arte que agrupa a todas las artes. O bueno, si se quiere, a casi todas las artes. Por eso concluye, de manera enfática, de manera categórica, que la ópera sigue viva, porque nos hace entender las cosas que le suceden al ser humano, a usted, a mí, a todos. La ópera es la vida y este es el podcast Los Clásicos de Siempre. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Me escuchan en Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!